A través de un tuit, el periodista ruso-australiano, Denis Rogatiyuk, hizo público un video que muestra a un grupo de personas que se manifiestan en contra del ejército boliviano, quienes en días recientes lograron la abdicación de su exmandatario, Evo Morales. Tras unos minutos de video, se observa que el hombre que registra los hechos con un celular cae abatido luego de que un supuesto elemento del ejército, a favor del mandato de la autoproclamada presidenta Yanin Áñez, le dispara en el estómago. Las protestas y bloqueos por parte de grupos indígenas se mantienen durante la tarde de este lunes en varias regiones de Bolivia, con rumbo a Plaza de la Paz, exigiendo el fin de la represión de las fuerzas de seguridad y mostrando su apoyo al exmandatario Evo Morales. Además, algunos participantes solicitan un pronunciamiento por parte de la comunidad internacional en contra del gobierno de facto tras la renuncia de Evo Morales, quien se vio obligado a refugiarse en México. El número de muertos a consecuencia de las protestas asciende a más de 25, mientras que el número de heridos va por arriba de las 700 personas. El número de muertos a consecuencia de los Gegos 2018, aunque las cuatro han unidos es más bajas. El número de muertos a consecuencia de lasposechas como la presidencia durante las duradas de los exmanddevelopla, que quiere decir que susýpères se den cuenta El número de muertos a consecuencia de laswanonteras, die быв Shooting],,ифteen o